Señora Heidi Lisbeth Juárez Calle, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de mujer y poblaciones vulnerables que os confío. Hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por mi amada región Piura, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden. Heidi Juárez, la nueva ministra de la Mujer y Población Vulnerables, renunció este sábado a la bancada de Podemos Perú. Un día después de integrarse al gabinete que preside Betsy Chávez, la quinta en asumir el premiato desde julio de 2021, en un oficio enviado a José Luna, vocero del grupo parlamentario, Juárez comunicó su renuncia irrenunciable, tras aceptar la invitación de la presidencia del Consejo de Ministros. Un gesto calificado por la oposición como una traición y un mecanismo para ascender en el poder. Una de las primeras voces en alzar la crítica fue la legisladora Lady Camones, de Alianza para el Progreso, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y una antagonista tenaz de la nueva titular de la cartera de Mujer. El tiempo se encargó de confirmarlo. Hoy le dieron el premio por traicionar al partido que una vez la acogió. Su amistad con la ahora premier fue el inicio de la podredumbre en la que se convirtió su vida, sin principios ni valores. Esto fue lo que tuiteó Camones. Una búsqueda rápida arroja esas declaraciones a lo largo del 2022. En ese sentido, el secretario general de la APP, Luis Valdés, calificó la designación de Juárez como un mal ejemplo para el quehacer político nacional. La ministra entrante había sido expulsada de esa agrupación política por unos audios que involucraban a César Acune. Inmediatamente después de asumir el cargo, Podemos Perú señaló que tomaron con sorpresa y asombro la designación de la congresista Heidi Juárez. Aclaran que la decisión es estrictamente personal y se realizó sin consultar a los miembros del grupo parlamentario. Podemos Perú rechaza cualquier tipo de participación o injerencia en las decisiones políticas establecidas por el actual gobierno, expresó la bancada en un comunicado. José Luna pidió la renuncia inmediata y aclaró que Podemos Perú no participa ni tiene injerencia en la designación de autoridades ni en las decisiones del gobierno de Pedro Castillo. El mandatario presidió una ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno que solo fue transmitida por TV Perú, en la que calificó a 12 ministros que ya integraron el gabinete de Torres e incorporó a otros seis. Betsy Chávez, la nueva primera ministra, era hasta el momento ministra de Cultura y estaba siendo investigada desde el pasado 14 de noviembre por presuntamente contratar a sus allegados para cargos públicos. La investigación fue abierta después de que el programa Cuarto Poder denunciara que Chávez había contratado en el Ministerio de Cultura y supuestamente ha facilitado el vínculo con otra entidad estatal a los familiares del empresario Abel Sotelo, con quien tiene relación personal según mostraron el espacio periodístico. Torres denunció este jueves a la presidencia del Consejo de Ministros luego de que la mesa directiva del Congreso rechazara de plano el planteamiento de un voto de confianza que hizo la semana pasada por considerar que estaba pidiendo que se derogue una ley sobre temas que son materia exclusiva del legislativo. Para cada día enterarte de lo que ocurre en Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a este canal te enteres inmediatamente de lo que ocurre en Perú día a día. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y darle like a este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!